...aparecida en los diarios de la región del Cusco. Ahí está. Miren ustedes, este es el diario El Sol y dice lo siguiente. Presidente regional exigió a ministros de Estado cumplimiento de afianzamiento hídrico para Espinar. Cualquiera que lee esta noticia podría creer que el señor Licona es un luchador por el Cusco. Que ciertamente como habla con cinco minutos en un solo día, está pidiendo que cumplan con los 354 millones que el gobierno le exigió o que le ofreció a Espinar para obras de afianzamiento hídrico como consecuencia del proyecto Majes Ibas II. Esta publicación, señor, ha sido desmentida categóricamente conforme ustedes van a ver en imágenes que nosotros vamos a mostrarles. El señor Licona a la mesa de diálogo que exigió el Frente de Defensa de los intereses de Espinar para que vengan los ministros de Estado a Espinar fue gestión de los dirigentes y del pueblo espinarense. No fue obra del señor Licona. Por eso es que el dirigente Edgar Guaranca, en pleno acto público en Espinar, le discrimina la presencia de Edwin Licona. Vamos con esa parte. Repito una vez más, señores, señores del gobierno regional. Hemos mandado, y soy el presidente del Frente Único de Defensa de los intereses de la provincia de Espinar. Me llamo Edgar Guaranca, Catar. Hemos mandado al gobierno regional reiterativamente una reunión. Y nunca hemos tenido una respuesta. Entonces, invoco en este momento a los representantes del gobierno regional a abandonar esta sala porque vamos a tener una reunión con los ministros del gobierno central. Muy bien. Y ustedes no pueden venir acá y sentarse tranquilamente y pretender resolver cuando ustedes han sido incapaces, y disculpen la palabra, de atender a la provincia de Espinar. Muy bien. A ver, este dirigente que está indignado porque señala que reiterativamente han pedido con documentos al gobierno regional una atención para Espinar, ahora se ve sorprendido que Edwin Licona y todos sus directores regionales en camionetas se hayan ido a la mesa de diálogo en la provincia de Espinar. Y una vez más le pide, le pide que abandone la sala porque él no ha sido invitado. Voy a suplicar una vez más a que los funcionarios, las personas quienes han venido desde el gobierno regional puedan abandonar. Es un acuerdo de las organizaciones sociales. Es un acuerdo de la reunión producto del día de ayer. Bueno, así es que yo voy a invitar a los dirigentes de los diferentes gremios a nivel provincial a sentarse en las sillas. Por lo demás, estamos a la espera de los ministros y viceministros que nos van a atender. Muy bien. Han escuchado perfectamente. El dirigente lo ha invitado reiterativamente a que desaloje la sala del señor Licona y sus directores regionales, que muy sueltos de huesos, después de desatender las reclamaciones de Espinar, se fueron con la cara de palo que tienen, se fueron a Espinar. El dirigente los emplazó y les dijo que se retiren. Y ahí vamos a ver cómo Licona, todo sumiso, todo ya no altanero como anda en el Cusco, en sus camionetas, con sus hallayeros, dijo, por favor, nos apersonaremos, hablaremos. Escuchemos. Si en este momento puede apersonarse, vamos a hablar aquí como que somos todos cusqueños. Bueno, han visto la sumisión del gobernador regional. Y ahí el dirigente nuevamente le dice, señor, si usted no está invitado a una casa, ¿cómo es que va a venir a aprovecharse de nosotros? Usted no es bienvenido. Escuchemos esa parte. En ningún momento, y yo nunca he sido, nunca he aprovechado para entrarme a una casa ajena y sentarme sin ser invitado. Y si el alcalde provincial ha invitado al gobierno regional, que diga en este momento, si el alcalde o algún funcionario de la municipalidad provincial ha invitado al gobierno regional, bien, será en otro espacio. Pero en este momento, señores, es un acuerdo de las organizaciones sociales. No puede haber aprovechamiento de un gobierno que ha desatendido en todo este tiempo. En su cara, no puede haber aprovechamiento de un gobierno que ha desatendido las reclamaciones de Espinar. Y ahí Nicona va a decir lo siguiente, miren, si es necesario, mis directores, los que han venido, se pueden retirar. Pero yo como primera autoridad, me tengo que quedar. Por favorcito. Escuchemos. Yo estoy en este momento representando al gobierno regional. Si es necesario, participan los directores sectoriales. Si no, se retiran. Pero yo como primera autoridad, me voy a quedar acá. Miren, lo más importante de esta intervención es que Nicona, por salir del paso, desacredita, desautoriza a sus directores regionales. Si es necesario, los directores se retirarán. Pero yo como primera autoridad me voy a quedar. Escuchemos, por favor, una vez más. Yo estoy en este momento representando al gobierno regional. Si es necesario, participan los directores sectoriales. Si no, se retiran. Pero yo como primera autoridad me voy a quedar acá. Les da las espaldas a sus directores, ¿no? Cómo son las cosas cuando las papas queman. Y acá viene, acá viene la intervención de Edgar Guaranca, el dirigente que lo cuestiona frontalmente y le dice, hemos enviado tantos documentos al gobierno regional que nunca los han atendido. Es más, al presidente regional, no lo conozco. En dos años, un dirigente no lo conoce. Imágenes. Hemos mandado sendos documentos al presidente regional. No lo conozco. Pero entiendo que aquí, por respeto a nuestro pueblo de Espinar, tengan que abandonar. Porque me estoy enterando de que hay funcionarios de todo el gobierno regional. Y en ningún momento nosotros hemos invitado al gobierno regional. Hay otros proyectos, hay otras problemáticas que necesariamente tengan que ser tratados. Pero no va a ser en este espacio, señores. Estoy dando a conocer para no tener problemas posteriores, porque no nos vamos a reunir mientras estén aquí los funcionarios del gobierno regional. No nos vamos a reunir mientras estén acá los funcionarios del gobierno regional. Y Licona nuevamente dice, si es necesario, los directores se retirarán. Pero yo me quedo. Imágenes. Y si decidimos que nuestros funcionarios del gobierno regional se retiran, lo van a hacer. Pero yo como primera hotelería me voy a quedar en esta mesa de diálogo. Y si decidimos que nuestros funcionarios del gobierno regional se retiran, lo van a hacer. Pero yo como primera hotelería me voy a quedar en esta mesa de diálogo. Muy bien. Entonces, el que no ha sido invitado por los amigos de Espinar, no ha sido invitado por el alcalde ni por los dirigentes de Espinar, ahora va a decir lo siguiente. Que yo estoy viniendo invitado por el ministro. Dice que Licona ha ido invitado por el ministro, no por el pueblo de Espinar. Escuchemos. Yo sé la ejecutad que hay en todas las provincias de la región del Cusco. Primero, amicalmente estoy viniendo acá para conversar. Invitado además por la mesa de diálogo que ha establecido el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, que el día de ayer ha estado en la ciudad del Cusco. Bueno, entonces, el gobernador regional ha ido a Espinar, no ha invitado por su pueblo, sino dice que lo ha invitado el ministro de Energía y Minas. Entonces, Edgar Guaranca, que es el dirigente de Espinar, le dice, oiga, señor, hay que tener ética para conchudamente permanecer a un lugar donde no te han invitado, porque nosotros no te hemos invitado. Cuestión de ética, dice Guaranca. Escuchemos. Señores, hay una cuestión de ética. Cuando un gobierno está dispuesto, perdón, sí, sí, pero vale la pena aclarar, porque somos cusqueños, entiendo, al gobierno regional nos han cerrado la puerta. Esta reunión, señor presidente, ha sido anunciada producto de una medida de fuerza. Entonces, entonces, aquí lo que tiene que quedar claro. Señores. Bueno, a Licona un poco más y lo están botando a patadas y él sigue parado ahí insistiendo, quiero participar. Miren, miren ustedes, ahí está la postura de Licona. Sí, sí. Y entonces, eso, eso, le dice, eso no es tener ética, pues no ha sido invitado. Está dispuesto. Sí, sí, pero vale la pena aclarar, porque somos cusqueños, entiendes, al gobierno regional nos han cerrado la puerta. esta reunión, señor presidente, ha sido anunciado producto de una medida de fuerza. Entonces, entonces, aquí lo que tiene que quedar. Bueno, ahora, Licona en su desesperación solicita un cuarto de intermedio. Dice, solicito un cuarto de intermedio para tratar este tema, si me están votando, bueno, si me voy, bueno, no sé, pero pide un cuarto de intermedio. Escuchemos. Minimamente esperaba que nos invitará un cuarto de intermedio, no dijera, tales participan, tales no. Repito, por lo tanto, no vamos a estar hablando en me dijo o no me dijo. Yo le voy a pedir un cuarto de intermedio, conversamos y resolvamos esta dificultad. Si alguno no quiere participar en esta reunión, no hay problema. Yo le pido un cuarto de intermedio y resolvamos esta dificultad. Muy bien. Señor alcalde. Bueno, después del cuarto de intermedio, o antes, o antes, antes del cuarto de intermedio, antes de entrar, el gobernador Licona recurre al alcalde de Espinar y el alcalde lo desaira públicamente. Escuchemos. Sí, efectivamente, señor presidente, la reunión es prácticamente con actores en la provincia de Espinar. Yo la verdad no entiendo cuál es la necesidad de que funcionarios del gobierno estén presentes acá, señor gobernador. Yo la verdad a mí me causa extrañeza en vista que soy la primera autoridad en la provincia de Espinar. Usted podrá ser la autoridad en todo el custo, pero yo me debo respeto acá en mi casa, señor gobernador. Bueno, el alcalde de Espinar le está diciendo oiga, señor, esta es mi casa, tú serás gobernador regional, tú eres el todopoderoso en tu gobierno regional del Cusco, pero acá yo soy el alcalde y acá no vas a venir sin invitación. Además, no eres bienvenido, pues. Escuchemos nuevamente. Activamente, señor presidente, la reunión es prácticamente con actores en la provincia de Espinar. Yo la verdad no entiendo cuál es la necesidad de que funcionarios del gobierno estén presentes acá, señor gobernador. Yo la verdad a mí me causa extrañeza en vista que soy la primera autoridad en la provincia de Espinar. Usted podrá ser la autoridad en todo el custo, pero yo me debo respeto acá en mi casa, señor gobernador. Bueno, ahora vamos a ver la parte del cuarto intermedio que ha solicitado Licona y nuevamente los dirigentes y todos le dicen oiga, usted no ha sido invitado, usted está de más acá, usted no hace nada ni por la región ni por Espinar, pero mejor escuchemos lo que dicen los dirigentes en su cara, Edwin Licona. ¿Cómo yo voy a entrar a una reunión, señor gobernador, con más funcionarios que yo lleve sin recibir? ¿Para qué hacemos este barrullo? ¿Usted puede llamar a decir presidente? No, yo la verdad desconocía esto, yo por eso estoy vacando, desconocía esto. ¿Cómo yo? Bueno, esto es increíble, esto es increíble, señores del Cusco. ¿Cómo un gobernador regional no va a tener legitimidad para participar en una mesa de diólogos? No ha podido participar activamente porque el pueblo le ha dicho, ¿sabes qué Licona? Primero, tú nunca has atendido las reclamaciones de Espinar. Tú nunca has hecho en dos años nada por Espinar. Por tanto, a ti no te hemos invitado. Acá vamos a hablar entre los ministros y nosotros directamente. Tú estás de más, tú y tus funcionarios tienen que retirarse de esta sala. No tienes ética al venir sin una invitación de parte nuestra. Pero Licona insiste, 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 desaira a sus funcionarios y ya se van a ir los funcionarios, pero yo como autoridad me tengo que quedar. Además, yo vengo invitado por el ministro de Energía y Minas, yo me tengo que quedar. Y se queda a la fuerza, ¿no? Escuchemos. Señor gobernador, ¿cómo yo voy a entrar a una reunión, señor gobernador, con más funcionarios que yo lleve sin recibir? ¿Para qué hacemos este barullo? ¿Usted lo puede llamar a decir presidente? No, yo la verdad, yo la verdad desconocía de esto, yo por eso estoy capaz de desconocer de esto. Bueno, y sigue insistiendo, ¿no? Ahí están los directivos, los alcaldes distritales, el alcalde provincial y prácticamente le están diciendo, oye, tu presencia acá está de más. Pero esto nos muestra de que el señor de Icona no tiene pues llegada a la población, precisamente por sus incumplimientos electorales, por su falta de capacidad para afrontar las cosas de Espinar y de otras partes de la región del Cusco. ¿A qué extremo se ha llegado que un presidente tenga que ir rogando y suplicando para sentarse en una mesa de diálogo? ¿No? Y finalmente a tanto ruego, a tanta súplica, ya, se dio la reunión. Ya, vamos, escuchemos. Escuchemos la reunión. que preside el señor Pedro Pablo Kuczynski para dar cumplimiento al compromiso de restablecer... Bueno, esta es la intervención de las autoridades de Espinar que le están exigiendo, no a Licona, sino al gobierno central, que hay de los 352 millones de soles que ofreció el gobierno para el afianzamiento hídrico en Espinar, para la ejecución de obras. Nada. ¿Qué hay de la construcción del hospital en Espinar? Nada. Entonces, con justa razón los espinarenses amenazaron con una medida de fuerza y lograron que los ministros vengan hasta Espinar. Pero hay el invitado de piedra o el invitado de más es el de Licona porque él no decide absolutamente nada. Y ahora van a ver cómo los alcaldes finalmente lo emplazan a Licona y le dicen que es una mala autoridad. Le hablan del IMA, le hablan del Plan Medi y le dicen, ¿sabes qué? Esta gestión no hace absolutamente nada. No lo digo yo. Lo dicen los alcaldes. Primero del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA. Escuchemos. Yo he empezado el año pasado en el mes de diciembre un proyecto con el IMA del gobierno regional. He hecho un convenio de cochas rústicas por el monto de 7 millones y ya no tengo el expediente. y la broma es que el proyecto patequista se empezó en el año 2012 y hasta ahora sigue el estudio. Qué pena. Yo he empezado el año pasado en el mes de diciembre. Señor director, yo quiero que usted repita esa parte. Este alcalde le dice, yo tengo un proyecto en el IMA desde el año 2012 por 7 millones de soles. Pero aquí está la broma. Así dice, aquí está la broma. Al 2016 ese proyecto sigue en estudio. Escuchemos. pasar el mes de diciembre un proyecto con el IMA del gobierno regional. He hecho un convenio de cochas rústicas por el monto de 7 millones y ya no tengo el expediente. Y la broma es que el proyecto patequista se empezó en el año 2012 y hasta ahora sigue en estudio. Y hasta ahora siguen en estudio. Como está en estudio Calpagás, como está en estudio La Vía Expresa, como está en estudio el aeropuerto de Chinchero y otros más.